Bueno, te dice Calcula X, Z, T para que se cumpla que 2-101 Que calcule X, Z, T para que se cumpla esto Tostería, tostería Pero hay alguna ciencia de lectividad Tiene un puntillo por hacer esto Entonces tú lo que tienes que hacer es multiplicar Utilizamos esto, sería esto por esto ¿Cómo lo pongo? Pues sería 2X menos Z 2X más menos 1 por Z Luego 2Y menos T Luego 0X más 1Z Z y 0Y más 1T Y eso tiene que ser 5-1-0-2 Y siempre ¿Cómo? Me queda 2X menos Z igual a 5 Y Z igual a 0 Tengo un sistemilla y tengo otro 2Y menos T igual a 1 Y T igual a 2 ¿Vale? Si Z vale 0 me queda 2X igual a 5 Y X vale 5 medios Y si T igual a 2 Y si T igual a 2 me queda 2Y menos 2 Igual a 1 2Y igual a 3 Igual a 3 medios ¿Vale? Pfff, posible Pero más difícil o así Más difícil No, pero esto a lo mejor es un apartado Vale un punto Gracias Gracias Gracias